Música Amigos de Biblia Libre, ¿cómo están? Mi nombre es Edgar Escobar, bienvenidos a este nuevo programa Después de todo ese escándalo que salió alrededor de TV Joshua y los abusos y todas las cosas que se han destapado Si usted no ha visto eso, lo tengo en un video que dejo aquí para que usted vaya y lo vea y se informe Me vino a la mente, ¿cuáles han sido en los últimos años las peores consecuencias que ha traído una falsa doctrina y que han traído esas sectas? Y me encontré con tres casos que ya los conocía, pero decidí investigarlos un poco más Y que van a ser muy interesantes y nos van a llevar a reflexiones bien profundas y bien prácticas Así que vamos a ver tres casos de las peores, las peores sectas de la historia Las peores tragedias de sectas en la historia Número uno, comencemos con la tragedia de Guyana El señor James Warren Jones, más conocido como Jim Jones Fue un predicador que comenzó en la iglesia nazareno Que cuando niño se bautizó en varias iglesias Que después se unió al movimiento pentecostal Y estuvo predicando y se convirtió en un predicador muy popular Ser un predicador popular no significa nada Él se convirtió en un predicador muy popular Y predicó junto a otro muy popular en aquel entonces Que era William Brannan Que es un falso maestro, un falso profeta Y también tengo un video aquí en mi canal sobre William Brannan Para que usted sepa por qué es un falso maestro El caso es que este hombre comenzó a predicar Y era un hombre bastante extraño Él tenía en su mente cuestiones de socialismo, de comunismo Y lo mezclaba con Gandhi, lo mezclaba con Hitler Y leía mucho todas esas cosas Fue incluso docente de todas esas cosas Y tenía una sopa allá en la cabeza Tremenda, terrible Además de que había sido criado en un contexto bien difícil Por allá en el 55 Asambleas de Dios declara que El movimiento de la lluvia tardía era una herejía Así que él se separa de las asambleas de Dios Y forma su propia iglesia Conocido como la iglesia cristiana del templo del pueblo Y después todo lo que había aprendido con Marion Brannan Lo va a mezclar con algo que aprendió de un hombre Que se llamaba el padre divino Que no tenía nada de padre ni de divino Y esa teoría del hombre se llamaba el socialismo cristiano económico Es decir, él va a hacer una sopa Entre cristianismo y comunismo De ahí parte todo el asunto De la terrible herejía de este hombre En 1960 se une a la iglesia de discípulos de Cristo Y comienza a trabajar con ellos Pero hay que entender el contexto En este contexto político Están en la guerra fría Este hombre era un paranoico Estaba obsesionado con que los iban a matar a todos Y que pronto llegaría el Armagedón Y que ellos tendrían que defenderse Y estaba obsesionado con la lucha de clases Y con el racismo Y todo eso lo mezcló Y él pensaba que venía una destrucción mundial Con bombas atómicas Se fue hasta Brasil Por ahí estuvo en Brasil Buscando donde poder vivir Porque se supone que en una guerra atómica El mejor lugar para estar era Sudamérica Así que se fue por allá Pero antes de llegar a Brasil Pasó por Guyana Lo conoció, le gustó Pero bueno Eso va a ser importante más adelante Se vuelve a California Él sigue fundando iglesias Se vuelve muy conocido Muy popular Y cada vez más loco Digo cada vez más loco Porque su única falsa doctrina No era que creía en un cristianismo socialista Además Él mismo se autoproclamó una deidad Él dijo Ser el dios socialista Por eso Muchos no saben si él realmente creía Lo que predicaba O solo predicaba para engañar a la gente Aparte de eso Tenía otra gran cantidad de falsas doctrinas Bautizaba en nombre del socialismo No en nombre del padre El hijo del espíritu santo No Al último ya de su ministerio Bautizaba en nombre de los socialistas O del socialismo Y en una entrevista que le hicieron en 1976 Él dijo ser agnóstico Así que no estaba seguro Si Dios existía o no Pero aún así era pastor Unas cosas rarísimas Y aún así tenía una cantidad de seguidores Él tuvo una iglesia en California Y mientras tuvo esa iglesia en California Cayó en las drogas Y eso obviamente no le ayudó Comenzó a pedir favores sexuales A las esposas De los miembros de su congregación E incluso Hay evidencia de que violó Algunos de los maridos Si señores Disparaba con ambas piernas Que me imagino que lo beso a usted Además de eso Tenía trucos Para hacer creer a la gente Que hacía milagros Es famoso El caso de Irene Manson La drogó primero Luego le puso un yeso en el brazo Y ya cuando ella medio despertó La llevó a la campaña Y ella preguntó ¿Qué me pasó? No, es que te caíste Te partiste un brazo Y ay, no puede ser Pero aquí te traemos Donde el siervo Que te va a orar Y eso Y él oró Y le quitaron el yeso Y quedó sana Pero nunca estuvo roto el brazo Así también Tenía otras prácticas Como hacer que Hicieran fila Algunos de sus colaboradores Con un pedacito ahí De carne en la boca Para que expulsaran Supuestamente cáncer Y los libraba del cáncer Pero comenzaron a investigarlo Comenzaron a hacer investigaciones Y él se dio cuenta Que estaban descubriendo Todas sus cosas Y todos sus fraudes Incluso Hubo unos investigadores Digámoslo así Encubiertos Frente a los cuales Él Bueno Autosatisfiso Sexualmente Y por eso También fue demandado Pero después Como que pasaron por alto La demanda Era un tipo Bien corrompido Este Jim Jones ¡Pervertido! Después por allá En 1974 Este señor Jim Jones Fundó una cosa Que se llamó Johnstown Algo así como El barrio de Jones O la ciudad de él ¿No? Y en Johnstown Que era en Guyana Precisamente Como le gustó ese país Hablaba en inglés Y tenía un Un gobierno Socialista Pues De pelos No había un lugar Mejor para eso Así que funda Allá Compra unas hectáreas De tierra Hace que Los miembros De su congregación Vendan muchas propiedades Muchas cosas Además toma los recursos De la iglesia Para fundar ese lugar Y ella los ponía A trabajar 12 horas al principio Luego le bajó a 8 Los ponía Tremendamente Y ellos cultivaban Su propia comida Era supuestamente Un modelo Autosostenible De sociedad Mientras tanto Él seguía Haciendo Sus Invergüenzadas Pero los Estados Unidos No quedaron tranquilos Y un congresista Llamado Leo Ryan El hombre dijo No Allá están abusando De niños Y eso era Cierto Y ahí hay una cantidad De cosas Terriblemente hechas Vamos a ir a mirar Que es lo que está pasando Así que Leo Ryan Se fue Cuando llegó ahí Pues se dio cuenta De los abusos Y una cantidad de cosas 15 personas Decidieron irse con él Así que él Se las iba a llevar Pero cuando ya se iban A subir A la aeronave Para irse Entonces Los guardias Porque eso si estaba Lleno de tipos Con ametralladoras Y armas de fuego Comenzaron a disparar Indiscriminadamente Matando a esa gente Y matando Al congresista Entonces Jones Reunió a sus Guerrilleros Así Literalmente Eran guerrilleros La brigada roja Y les dijo Bueno que hacemos Nos vamos para la unión soviética Allá de pronto Nos reciben Y el otro No que nos van a Otros le dijeron No que nos van a recibir allá Si después de toda La fama Que hemos hecho acá Eso sería un conflicto Con los Estados Unidos Adicional No nos van a recibir allá Y entonces Que hacemos Y a algunos Se le ocurrió Hacer lo que ellos Llamaron Un Suicidio Revolucionario Pero no era tan revolucionario Es decir Era o te suicidas O te suicido Porque los que no bebieron Cianuro Pues los otros Les inyectaron cianuro Incluso A los niños En conclusión Terminaron con su propia vida 909 personas Habitantes de Johnstown Eso fue en 1978 Cuatro años después De haber fundado La comunidad De esas 909 De esas 909 personas 276 Eran niños 276 Niños Y 85 Lograron Escapar Un tipo Absolutamente Loco Que comenzó Con pequeñas distorsiones De su doctrina Terrible Ejemplo Número 2 La masacre De Waco Texas Había una rama De los adventistas Del séptimo día Llamados Los davidianos ¿Por qué? Porque pensaban Que Dios iba a restaurar A Israel Y ven eso De Israel Como un pueblo Separado a la iglesia Y entonces Ellos se creían También descendientes De Israel Y nosotros somos Partes de las tribus Perdidas Etcétera Ellos descendían De los adventistas Y quien los fundó Fue Víctor Otef Sin embargo Pues él quería Como una reforma Adventista Y los adventistas Más bien lo echaron Y el tipo Allá en Waco Texas Fundó su propia iglesia Y comenzó a desarrollarse Con el tiempo Se dividió Esta misma iglesia Gracias a un hombre Que se llamaba Benjamin Rodden Él fue el líder De la Digamos Rama más importante De los davidianos Que se llamaba Así La rama Así se llamaba Literalmente La rama davidiana Y Él fue el líder Hasta que murió Y Quedó su esposa Estaba a cargo De ese grupo De los davidianos Su esposa Se llamaba Luis Rodden Pero en 1981 Llega un muchacho Que va a tener Una relación Con esta señora Ella tenía 60 años Y él tenía 20 60 y 20 Sí señores Tenía 20 añitos Y el tipo Se metió con esa señora Y su nombre era Vernon Howell Vernon Howell Era un muchacho Carismático Y muy inteligente Eso sí Vernon Quería tener Un hijo con Luis Porque decía Que el hijo De ellos dos Sería el elegido El elegido El elegido ¿Para qué? Si ya Cristo Es el elegido Y nos eligió No entiendo Pero eso era Lo que él decía Sin embargo La señora Rodden Muere Y queda a cargo Su hijo George Rodden Y entre George Y Vernon Comenzaron a ver Pues fricciones No se caían bien Incluso George Retó a Vernon A sacar Unos cadáveres Y los sacaron Literalmente A ver cuál era capaz De resucitarlos El que sea capaz De resucitarlos Tiene más unción Y compitieron ahí Es una cosa absurda Hasta delitos Cometieron estos locos Pero 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 Un día Vernon llegó Con siete amigotes Y con armas Y simplemente sacó A George de allá Luego le invitó A todo el mundo A comer un helado Y se hizo a cargo De la congregación Y se cambió el nombre Ahora ya no se llamaría Vernon Se llamaría David David Koresh Si señores David Koresh David pues por el rey David Y Koresh Supuestamente por el rey Ciro Así que él tiene Una revelación maravillosa Él dice Voy a tomar Esposas Todas las esposas De ustedes Ahora ya no son sus esposas Son mis esposas Porque yo tengo que reproducir Me tengo que tener Veinticuatro hijos Que son los veinticuatro ancianos Y así que esos veinticuatro hijos Va a ser con veinticuatro esposas aquí No me preocupen ustedes Les voy a quitar Esa carga sexual Que tienen maridos Tranquilos Yo me encargo de eso Yo me sacrifico Por ustedes Que hombre Tan has negado Llegaron a decir que Estuvo con una Niña de doce años Pero lo Que si es comprobable Es que se casó Con una de catorce Sin embargo Ni siquiera era Un delito Porque en Texas Casarse con una niña De catorce Era legal Si los padres Daban autorización Y los padres la dieron Así que No era delito En aquel entonces El caso es que Este tipo Tenía el apocalipsis Ahí en la mente Y él pensaba Que se aproximaba Así que comenzaron A comprar armas Por montones Porque se llegaría Pronto El enfrentamiento Contra la gran Babilonia Así que Trajeron armas De todo lado Y se alistaron Y granadas Hasta que Un grupo Llamado la ATF Que En sus investigaciones Se dio cuenta De esto Y interceptaron Unas granadas Que iban para allá Así que decidieron Investigar el asunto Y el 28 de febrero De 1993 A las 9.45 De la mañana La ATF La agencia de alcohol Tabaco Armas de fuego Y explosivos Intentó Ejecutar Un allanamiento Entrar allá A Al lugar Donde estaban Los davivianos Y Pues Revisar Que es lo que pasa Además de que habían Sospechas De abusos Contra niños Y todo el asunto Y pues obviamente Estos señores Lo recibieron A tiros Hubo un intercambio Tremendo de tiros Y varios Policías Varios de la ATF Murieron Y también obviamente Varios davivianos Aunque la verdad pues Nadie sabe Quien disparó Primero Hay un video Que supuestamente Muestra eso Pero Se perdió Convenientemente Para la trama Luego de unos días De negociaciones 19 niños Fueron Liberados Afortunadamente Sacaron a sus niños De allá Pero quedaron Otros niños Adentro Y quedaron Una gran cantidad De personas Adentro Durante 51 días Llegó el FBI Llegó todo el mundo Allá Rodearon ese lugar Y los otros Y los otros no dejaban Que entraran Y ellos Ustedes nos tienen Que dejar entrar Porque tenemos Que revisar Porque tienen armas Que es lo que Están haciendo allá Que pasa ahí adentro Y los otros A que no Y ellos A que si 51 días El sitio A este lugar Pero el 19 de abril De 1993 El FBI Decide entrar Con unos camiones Grandotes Tiran Gases lacrimógenos Con gases Básicamente La idea Y la orden Según nos cuentan ellos Es no disparar A menos de que Les dispararan O los atacaran Sino simplemente Llegar Lanzar los gases Y listo Y comienza un enfrentamiento Ahí brutal Eso fue una guerra Campal Una cosa tremenda Y de repente Comienzan a Generarse incendios No está muy claro Quien generó los incendios Obviamente Los entes estatales Dicen que ellos Iniciaron los incendios Y que ellos mismos Se 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 mataron Pero los sobrevivientes Afirman que no Que Que eso no fue Así Que Simplemente Porque mandaron Esos gases Esos gases Son los que provocaron El incendio Sea como sea Esa cosa Ardió Estuvieron literalmente En el infierno Al final 76 De los 85 Davidianos Que estaban ahí Pues Fallecieron Entre ellos 25 niños Que todavía Quedaban ahí Y el cuerpo De David Koresh Fue encontrado Con un tiro En la cabeza Nadie sabe Si se lo propinó A él mismo O alguien Se lo propinó Pero el caso Es que ahí Quedó Y eso que él decía Que él era el Cristo Que él era el Mesías Que él era el Cordero De Dios Todo esto Comenzando con falsas doctrinas Una tras otra Tras otra Tras otra Hasta llegar Hasta llegar a semejante locura Ejemplo número 3 La mortandad de Kenia Y este es un ejemplo Bastante reciente Es del año pasado Y tiene que ver Con una iglesia Internacional Buenas Nuevas Hay muchas iglesias Buenas Nuevas Que no son esta Estoy hablando De la iglesia internacional Buenas Nuevas De Kenia Estoy hablando De esa iglesia Donde había un pastor Que se llamaba Paul McKenzie Él había sido Un ex taxista Que ahora era pastor Y convenció A la gente De que tenían Que encontrarse con Dios Y la mejor manera De encontrarse con Dios Era en Ayun ¿Sí? Eran una secta Apocalíptica También seguidores De William Marion Brannan El mismo de Jones El tipo ha inspirado Cuanta secta hay ¿Sí? Hay muchísimas sectas Inspiradas por William Marion Brannan Terrible Y casi todas Locas 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 Pero bien locas Y este hombre Pues tenía Muchas falsas doctrinas Entre ellas La doctrina De la simiente De la serpiente Es decir Que básicamente La serpiente Tuvo intimidad Con Eva Y de ahí salió Caín Y de Caín Salen todos Los que se van A condenar Y de Zed Todos los que Van a ser salvos Eso es una falsa Doctrina Dejo aquí mis videos Donde explico por qué Aparte de eso Tenían otras falsas Doctrinas No creen en la medicina Ni en la educación ¿Para qué nos vamos A educar Si ya viene el fin Del mundo? ¿Para qué la medicina? Si Cristo te sana Ya eres sano Todas estas cosas Las hemos escuchado En muchas de nuestras Iglesias Frecuentemente Pero miren hasta dónde Va a llevar La Iglesia Internacional Buenas Nuevas De Kenia Estas falsas doctrinas Este pastor Profetizó Que el 15 de abril Del 2023 Cristo iba a regresar Así que se fueron Todos Para un bosque Llamado Shakaola Se fueron para Shakaola Ya porque Cristo va a regresar Y se metieron En ayuno Y si estamos En ayuno Nos vamos Con el Señor Y pues todo el mundo ¿Qué es lo que está Pasando allá? Entonces comenzaron a ir A investigar Desafortunadamente Llegaron tarde Porque Básicamente Muchísimos Murieron de inanición De hambre Literalmente Se murieron de hambre En total Se han encontrado Más de 427 Cuerpos De personas Que murieron de hambre Por un ayuno Y dentro de esos 191 Niños 191 Niños Hágame el favor El 26 de mayo El secretario Del gabinete Del interior Kiture Kindiki Dijo que Mackenzie Contrató a Criminales Armados Para matar A los seguidores Que cambiaran De opinión Con respecto Al ayuno O sea O ayuna Y se muere O yo le hago El favorcito Era como la idea Una cosa atroz Ah Pero Mackenzie Mackenzie si comía No que era Para estar más cerca Del señor No pero es que Él ya está muy cerca Del señor Él no necesita ayunar Porque está cerca El tipo sigue vivo Al tipo lo encarcelaron Está en la cárcel En este momento Es más Ya emitieron Cierta sentencia Alrededor de su El 18 de enero De este año Mackenzie Y otras 30 personas Fueron imputadas Por los cargos De homicidio En contra Sobre todo De los niños De 191 casos De los niños Fallecidos Y falta que les imputen Los de los adultos Esperamos Que el tipo Se quede El resto Lo que le quede De vida Allá En la cárcel A ver A ver si allá Se anima A hacer un ayuno Tres casos terribles Tres cosas espantosas Y usted dirá ¿Y eso qué? Son como extremos ¿Extremos? ¿Seguro que eso es un extremo? Eso comenzó con una pequeña Falsa doctrina Todas estas cosas Comenzaron con pequeñas Desviaciones Con no entendemos Muy bien De qué trata esto De Israel No entendemos Muy bien Qué trata esto De la profecía O con una pequeña Visión O Dios me reveló En sueños O Dios me mostró Comienzan con algo Que los desvían De la palabra Que los desvían De la Biblia Y al desviarse De la Biblia Una falsa doctrina Luego suma otra Y luego otra Y luego otra Y luego otra Así funcionan las sectas Son enormes Bolas de nieve Que van creciendo Destruyendo Y acabando Son un cáncer Silencioso De nuestras sociedades De nuestras culturas Son lo que hacen Que muchos de los jóvenes Hoy en día No crean En el evangelio verdadero Por eso La palabra dice En Mateo Capítulo 7 En el versículo 15 Guardaos De los falsos profetas Que vienen a vosotros Con vestidos de ovejas Pero por dentro Son lobos rapaces Por sus frutos Los conoceréis ¿Acaso se recogen Uvas de los espinos O hijos De los abrojos? Tenga mucho cuidado Porque tal vez usted Esté asistiendo Al inicio De una nueva secta Si señores Usted ni se ha dado cuenta Le parece un poquito raro Lo que predica el pastor Un poquito extraño Como diferente Y poco a poco Lo van envolviendo Le van sacando el dinero Van aprovechándose Usted Van a decirle Usted no puede casarse Con esta persona O con esta Usted no puede hacer esto Si no me pide permiso A mí Que soy el pastor Y el siervo Comienzan a controlarle De la vida Cuidado Mucho cuidado Porque esto puede ser Realmente desastroso ¿Conoce usted Más ejemplos? Colóquenos aquí En la caja de comentarios Compártalo Con todos nuestros hermanos Y sigamos predicando El verdadero evangelio Para que este tipo de cosas Jamás Vuelvan A ocurrir Gracias Por haber estado con nosotros Dele like Suscríbase Y comparta este video Aquí En Biblia Libre